¿Qué es la mujer del bronco? Si se hicieron tontos y no me pagaron, pero además te tratan más. Si este señor está hablando que va a mochar manos, la mujer que es una sinvergüenza, pues que se la moche. Si está robado, pues que se la moche también. Claro, era su propuesta. Claro, se supone que eran personas ricas, pero no solo ricas, eran gobernador de Nuevo León. Pues deben de tener dinero. Si tú dijeras, oye, que estás comiendo...